Los viernes a la medianoche Los viernes a la medianoche Jaco DJ presenta LORIX Let's get it Los viernes, los viernes Jaco DJ presenta 60 minutos con lo mejor de la música electrónica global LORIX Lo mejor de la música electrónica global Los viernes a la medianoche LORIX Beat Radio 91.9 Online www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome One hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music I love Jaco DJ music Touring the best of the present And the future of electronic music Mixed by the one and only Jaco DJ You are now listening Love X Love X Love X Love X Hola Terricolas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Love X Mi nombre es Jaco DJ Y como cada viernes a la medianoche Los voy a estar acompañando con un nuevo episodio de Love X Aquí en el aire de Beat Radio 91.9 60 minutos de mezcla ininterrumpida A través de lo mejor lo que suena y lo que va a sonar en la escena electrónica global Como cada semana escuchas Love X a través de Beat Radio 91.9 Y para el mundo entero en www.beatradio.com.ar Podés estar en contacto conmigo mediante las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y más Donde me encontrarás como Jaco DJ Además les cuento que a mitad de semana van a poder escuchar este podcast a través de mi cuenta oficial de Mixed Cloud Y en mi página web www.jacodj.com.no Como ya es un clásico cada viernes La previa de tu fiesta, la previa de tu fin de semana Da comienzo en este episodio número 48 de Love X El cual ya no se hace esperar porque la música comienza a subir de esta manera y sin dar más vueltas Comenzamos con el episodio número 48 de Love X ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!